Hola que tal mi nombre es César y hoy vamos a hablar sobre el Mi Watch de Xiaomi el cual incorpora una pantalla AMOLED, una batería de 420 mAh que se carga de manera magnética o inalámbrica el producto cuenta con lo que es GPS, acelerómetro, barómetro e indicador de calidad de sueño el Mi Watch de Xiaomi de igual manera nos va a medir lo que son las distancias y calorías quemadas el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre e importante mencionar que va a tener un año de garantía